La décimo novena mostra de cine LGTB, FIRE, que acerca las últimas novedades de cine independiente de temática LGTB al público barcelonés a homenajear el cantante David Bowie, en un contexto de importante crecimiento en público y actividades. Bueno, es un poco el reconocimiento a la bisexualidad, a Bowie, un icono de la música, del diseño, del cine, un referente que para nosotros es un referente que va más allá de la música, es un referente ético y también estético. Y nos parecía interesante celebrar el glam de los 70, la alegría de divertirse y un poco la libertad que va detrás del personaje de David Bowie. Y además el eslogan de la canción de Heroes, We Can Be Heroes, nos lo pone fácil para hablar de derechos y de valentía y de lucha. El FIRE tiene cada vez más público. Espera superar este año los 6.000 asistentes cuando en la edición anterior llegó a los 5.000. Ha pasado a proyectar 41 títulos frente a los 24 del año pasado, de los cuales 14 son estrenos. El acontecimiento, que finaliza el próximo 13 de julio, ha contado con una previa de casi una semana, con proyecciones en el Raval y actividades paralelas más allá del cine como conciertos y presentaciones de libros. Bueno, este año es como que hemos tirado la casa por la ventana. Entonces hemos decidido hacer también una campaña de micromecenazgo. Hemos pedido ayuda a los fans del FIRE, a los seguidores que han aportado cada uno una cantidad de dinero. Hemos recaudado 6.000 euros y con esos 6.000 euros hemos invertido un montón de actividades para bajar el FIRE al Raval. Y entonces en el Raval hemos hecho conciertos, presentaciones de libro, hemos hecho también cine a la fresca en el CCCB y en la pista de la calle Aurora del Raval. Nos hemos unido a otros colectivos de esa zona y hemos hecho pequeñas actividades cada día para poder ir animando el FIRE durante 6 días antes de la inauguración. La muestra de cine LGTB extiende su actividad también a los barrios de Sants, en colaboración con la nueva sala independiente Zoom Shake y al barrio de San Pera, con el espectáculo TransArt Cabaret. También se han asociado con el FIRE el Festival de Cine de San Sebastián y el Festival Queer de Lisboa y la plataforma Online Filming que pone a disposición de los espectadores y espectadoras los mejores títulos de la presente y anteriores muestras. Para el año próximo está en proyecto que el festival llegue a Valencia, Sitjas y a Girona, aunque este año ya ha tenido una primera extensión en Terrassa. El festival está organizado por una de las entidades históricas del movimiento LGTB catalán, el Casal Lambda, que fue fundado en 1976 en Barcelona. Por eso dentro de la muestra aprovechamos los 12 días que dura la muestra para tener un mensaje educativo. Con lo cual organizamos cada año en la FNAC Triangla, en el centro de Barcelona, unas jornadas con mesas redondas, invitados, que puedan hablar de temas candentes como el bullying en las escuelas, como la transfobia, etcétera, etcétera. Desde IDENTV os animamos a ir a ver este evento de cine LGTB de Barcelona. Tenéis hasta el 13 de julio y tiene títulos muy recomendables. Y si hay que destacar alguna, pues todas nos gustan. Hay algunas que son estrenos, hay algunas que están muy premiadas, hay otras que son muy alternativas y no las conoce casi nadie, de autores noveles, no lo sé. Por destacar alguna, pues la polaca de la película inaugural, que se llama Amarás al prójimo, que se repite a lo largo de la semana en el FAYER, y que es una película polaca que habla en torno a la homosexualidad en la Iglesia Católica. También está el documental, por ejemplo, Autobiografía de un mentiroso, dedicado al fundador de los Monty Python. Y, ¿qué más? Tenemos el documental sobre el escritor Gore Vidal o la película 52 Tuesdays, 52 Martes, una película australiana, que habla, pues, de la transición o el proceso de asimilación que tiene un adolescente con respecto al cambio de sexo de su propia madre. Son películas potentes, algunas con premios en Berlín, en Sundance. El FAYER, a pesar de su carácter lúdico, también tiene una importante carga reivindicativa que nos transmitía su director en el discurso de inmigración. Y luego a con Berto Loretz, que dice, Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan todo un año y son mejores, pero los hay que luchan toda la vida y son los imprescindibles. A esos héroes está dedicada nuestro este año. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!